Pizza Hut presenta la noticia más importante del país Que no lo resalte como un triunfo el partido nacional a detención con fines de extradición del candidato a la alcaldía por la alianza en el paraíso Copán si más bien el gobierno protege al actual edil de ese municipio Alexander Ardón también vinculado al narcotráfico Lamentamos realmente que se manipule la información no es un militante del partido libre sino que es del partido liberal pero más allá de eso también el cinismo del partido nacional en donde han protegido permanentemente el narcotráfico tienen presos a nivel nacional y eso ha generado también el rechazo de la población para este proceso electoral Según la dirigencia de Libre, sus representantes en la zona occidental consensuaron con los liberales la escogencia de Jeffrey Darío Guzmán detenido el viernes anterior por tener una solicitud de extradición por el estado de Virginia y Estados Unidos al pretender introducir más de 5 kilos de cocaína en su lugar se nombró a Carlos Humberto Dubón como sustituto de ese candidato a la alcaldía siempre pedimos los antecedentes penales nosotros tenemos la documentación presentada por él él se inscribió hace 5 días, 6 días en el Tribunal Supremo Electoral nosotros tenemos la documentación de que no tenía ningún problema con la ley en Honduras pero no conocíamos del caso de extradición y por eso lamentablemente fue inscrita en las planillas de Libre en un acuerdo con los liberales como le mencioné esperamos de que esta acción no tenga que ver con persecución política desde Tegucigalpa para Telenoticias Josué Mejía en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado una pancilla una pancilla la noticia más importante del país 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 la noticia más importante del país